Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Por lo que te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te suscribas a este canal Y una vez que te hayas suscrito actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar amigos, comencemos Y bueno cracks, este partidazo se llevará a cabo en Estados Unidos, en Florida, en cancha de Luchard Stadium Amigos, la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron, los cafeteros y los hondureños Fue el 3 de noviembre del 2011 Ya tiene bastantes años que no se enfrentan estas dos selecciones Y bueno, el día de hoy se ven a las caras Amigos, por un lado tenemos a la selección de Colombia, los cafeteros Llegan a este partido con la intención de corregir errores Y conformar un equipo sólido de cara a las eliminatorias de la CONCACAF Honduras por su parte, sabe que este reto no será nada sencillo Y por ello lucharán por sacar el triunfo y dejar una buena imagen Y bueno amigos, el partido entre Colombia y Honduras lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, en Colombia se verá por la señal de Caracol TV Y dará inicio a las 5pm hora de Colombia Mientras que en Honduras amigos, dará inicio a las 4pm y se verá por el canal de TBC Deportes También puedes buscarlo por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos por un próximo video